El día de hoy hemos amanecido con una noticia bastante alarmante. Como estás viendo en pantalla, TXBIT está anunciando que están cerrando el intercambio de forma permanente. Esto es muy importante para nosotros aquí en el canal, porque sabemos que como mineros de criptomonedas, muchas de estas cuando salen monedas nuevas de baja capitalización, las podemos encontrar en intercambios pequeños. Quizás puedes tú tener algún fondo en este intercambio. Vamos a estar platicando de cómo está impactando en el ecosistema el hecho de que cierre este intercambio. ¿Qué es lo que tenés que hacer ya inmediatamente? Bueno, todo esto lo vamos a hablar durante el video. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien bandita, para comenzar el video del día de hoy vamos directamente con la noticia, luego vamos a ver el tema de las reflexiones y qué es lo que debemos de hacer y cómo esto ha también repercutido en redes sociales. Noticia importante, de parte anuncio de TXBit. ¿Entras al intercambio? Esto es lo primero que te va a parecer. Estamos cerrando permanentemente. Ha sido una decisión difícil y con gran pesar y lágrimas anunciamos el cierre de los servicios de TXBit el 14 de septiembre. Si desde hoy, un mes, dentro de un mes, cierran. Entendemos que esta noticia llega como un gran shock. ¿Por qué estamos cerrando? Debido a los cambios adversos del mercado, incluido el endurecimiento de las regulaciones y la ambigüedad sobre el estado legal de las criptomonedas en varios países, estamos cesando todas las actividades. En un entorno en que los costos de cumplimiento aumentan y los márgenes de nuestros productos se enfrentan a presiones contantes, continuar como antes se ha vuelto insostenible para nosotros. Iniciamos nuestro camino como una visión distinta, pero lamentamos el entorno actual que nos impide continuar. Lamentablemente, esto marca el final del viaje de TXBit. ¿Cuándo cerrará TXBit? El sitio web permanecerá accesible hasta las 12 pm UTC del 14 de septiembre. Rogamos a todos nuestros clientes, presta atención que retiren sus fondos antes de las 12 pm del 14 de septiembre de 2023. Recordamos completar este proceso lo antes posible. Los fondos restantes después del 14 de septiembre no se podrán recuperar. Presta atención. ¿Puedo retirar mis fondos? Sí, puede retirar fondos hasta las 12 pm del 14 de septiembre de 2023. Esperamos que muchos usuarios retienen sus fondos en los primeros días, por lo que puede haber una pequeña fila para proceder con su retiro. Esto también puede aplicarse al proceso KYC y al manejo de tickets de soporte. Hacemos todo lo posible para procesar todo lo más rápido posible. Bandita, mucha atención. ¿Por qué? Esto también ha repercutido. ¿Por qué? Miren, hoy también amanecíamos, por ejemplo, aquí. Cuento oficial de Octa. Te voy a dar dos ejemplos. Pero mira que esto va a aplicar para muchas criptomonedas de las cuales nosotros ahora venimos minando, que le venimos dando seguimiento. ¿Por qué? Porque son de las que vienen saliendo, ¿no? Estamos de acuerdo que otro tipo de criptomonedas, no sé si vamos a hablar de Bitcoin, están en todos los intercambios ya en los más grandes. Pero moneditas pequeñas de baja capitalización, por ejemplo, como Octa, dice, por favor, así directamente y simple el tuit de Octa. Mueva Octa de TX-Bit lo antes posible. Hoy entré en la mañana al Telegram de Octa. Pues todo el mundo enloquecido. ¿Cómo lo mando? ¿Dónde lo mando? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, te lo digo bien simple. Sea la criptomoneda que tú tengas en TX-Bit, mandala a una wallet que sea tuya, una wallet de PC, almacenamiento en frío, lo que sea. En el caso de Octa, MetaMás es lo más fácil que puedes hacer. Bien, ¿ok? Entonces, presta mucha atención. Lo mismo, también Dinex. Más de lo mismo. Retira tu DNX de TX-Bit. Nos acaban de notificar de TX-Bit que cerrará el 14 de septiembre de 2023. Asegúrese de retirar su fondo lo antes posible. Miren, voy a buscar otra más acá. Vamos a buscar Neuray. Vamos a ver si aparece su Twitter. No sé si creo que no aparece. Neuray Project. A ver si esa es la cuenta oficial. Creo que también lo pusieron. Miren, también. Para que vean que esto va con todos. Hemos notado que Neuray los retiros de TX-Bit no se están procesando y TX-Bit no ha informado que pueden demorar hasta 24 horas debido al alto volumen de solicitudes. Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Más info en el Discord. Y aquí es donde quiero hablar y que tú prestes un poquitito de atención. Mirá, me encuentro en la página de Segex. A propósito, acá tengo en favoritos, Sincer Bitcoin, varios de los nuevos proyectos que hay aquí, ahora, que nosotros estamos conociendo, ¿no? Tenemos Block, XNA, GPN, Kiro, KCN, NoKilaCoin, BTN, Dinex, Caspa. Bueno, todo Sincer Caspa. Creo que Sincer Caspa. Y ya Dinex, que ya está alcanzando como otro nivelcito, el resto de las monedas podemos aplicar, y no es mi intención ofender a ninguna, que son monedas de baja capitalización. ¿Qué pasó con esto? Miren todas, menos 19%, menos 5%, menos 25%, menos 15%, menos 14%, menos 5%. ¿Vieron cómo están la mayoría de todas ellas? ¿Saben por qué? Por el miedo que generó esto, obviamente muchos van a empezar a vender sus criptomonedas. ¿Entiendan eso? O los que puedan, retírenla. Urgente. Te estoy mostrando aquí, Consegex. Urgente retiralas. Sea cual sea. Miren, este consejo es el consejo básico del mundo de las criptomonedas. Sea la criptomoneda que tengas, incluida Bitcoin. Sea en el intercambio que la tengas, aunque sea un intercambio de top 1. Bueno, retirala del intercambio a tus criptomonedas. Solo mantén en el intercambio lo justo y necesario para cuando vayas a operar. No sé, querés ir a comprar una, mandás USDT, la compraste y la retiraste. Querés ir a operar en futuros, vas, mandás USDT, operas en futuro en el intercambio que te guste a ti, y lo retiras después. No te quedes con el dinero ahí porque no sabes nunca lo que puede pasar. Vimos el año pasado cuando caía FTX que desaparecía. Bueno, estoy dando algún simple ejemplo. Obviamente en intercambios más pequeños como TXBit, está viendo que desapareció. ¿Cuál fue el otro que estuvo hace como 3 o 4 meses? Era Evitron, creo que fue. El que también cesó por un momento en las operaciones. Bueno, bandita. Ahí tienen la info. Ustedes responsabilícense de su propio dinero. Es muy importante que consideren eso. Hay que ser responsables. Actúen en consecuencia. No se dejen tampoco llevar por los impulsos. Movimientos de mercado. Me imagino que muchos debido a lo que pasó en TXBit. Muchas monedas que estaban listadas en ambos intercambios. Pues, cuidadito, bandita. Espero que este video informativo te haya gustado. Si es así, no olvides llevarme con tu like. Nos vemos en un próximo. Bye, bye. Bye.